Bueno compañeros, aquí vamos al tercer palo festival. ¡Pum! ¡Aquí vamos! ¿Para qué? ¿Para qué vamos? Pues que vamos a tocar. Aquí va un servidor, va el colega Tutti, Tutti, ¡Vamos para ahí! ¡Ahí está, va Baby! ¡Viva el Pum! ¡Ahí va Baby! ¡No dices nada! ¡Y nuestro conductor! ¡El Roox Manager! 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 ¡El Roox Manager!